El otro día estuvo acá Gerardo Romano y dijo como que lo tuyo era una cuestión política porque comías con Patricia Bullrich. ¿Qué sentís cuando ves a un Pablo Larcón en la calle haciendo teatro a la gorra? Los actores somos actores porque tenemos la necesidad profunda psicológica de ser mirados, de ser construidos por la mirada del otro. ¿Una necesidad o una experiencia que querías vivir? Son dos cosas diferentes. No, no es una experiencia. ¿Es una necesidad realmente? Claro, yo no tengo plata. ¿Cómo ves la politización de los actores en la Argentina? Es un país complicado teniendo una profesión pública, embanderarse políticamente. Está complicado allá. Muy. Para revertir esta situación van a pasar cosas, tienen que pasar muchas cosas. A mí no me van a mover. Es difícil. No me mueve la aguja. ¿Me entendés? Sí, sí. Yo estoy bien. Yo tengo miguita. Y bueno, pero no importa. Y el que se caga de hambre, el que se cague, no es así. Están enojando a la gente. La gente cuando se enoja no piensa. Necesita defenderse. Lo primario, lo primero que hago es que quiero defender a mis cosas, a mi familia. Al pueblo siempre hay que escucharlo. Cuando hay un pueblo disgustado, cuando hay un pueblo que está expresándose, yo siento que hay como una sensación de no hay a dónde ir, no hay a dónde llegar. No hay un horizonte, no hay mojón. Sabemos que todos tenemos necesidad de laburo. No hablo solamente de los actores, pero este es el caso que se habla tanto. Hay también un mensaje político. Ah, ¿lo ves mezclado eso? Y sí, bueno, si dice que voy a comer a la casa de Patricia Bullrich, me hace la mesa, me pone la mesa, me levanta el plato, me saca el plato. No es que como con Patricia Bullrich, fui a comer y la conozco desde hace mil años a Patricia Bullrich. No lo vi nunca hacer una declaración política y ahora la veía muy tenenciosa. Ah, mira vos. Sí, yo la voy a votar, pero punto. No todo el mundo piensa igual y a veces la gente te pasa factura por pensar de una determinada manera. Malditos, malditos, son malditos. Malditos, malditos, son malditos. ¿Por qué corre así? Sí, bueno. ¿Están buscando? No lo podemos tomar en serio eso, pero es en serio. No, esto es, digamos, esto es un monumento al ridículo. Solosapaz gastó 1.069 millones de pesos en frazadas y pagó hasta un 177% más caras que en el mercado. Muchos dirán, bueno, estamos en pleno septiembre, hace mucho frío, pueden llegar a servir igual. El tema es el sobreprecio que se ha pagado con respecto a esto. Soy parte de una generación que vivió la hiper y que vivió el 2001. Los que creen que estamos peor no saben lo que es de verdad estar peor. Entonces lo que yo digo es el salto al vacío no es gratis. Que se rompa todo porque total no me importa, porque nosotros ya estamos mal o estamos peor. No, peor, podemos estar peor, mucho peor, si no elegimos al equipo correcto que sepa qué hacer. No lo digo desde haciendo futurología. Yo viví lo que es estar peor en Argentina. Desde la pandemia hasta hoy aumentaron sus ventas los antidepresivos, los antipsicóticos, los hipnóticos y los sedantes. Cuántos los que estamos aquí tomamos un hipnótico, un sedante para dormir, para sobrellevar el momento que estamos viviendo. Una de las cosas que dicen que para que un programa económico de shock sea exitoso tiene que ser, ¿qué cosa? Creíble. Ahora, para que ustedes se vean creíbles necesitan tener reputación. Y Argentina en materia de reputación está como la amiga de Arrajón en la canción. La reputación son las primeras seis letras de esa palabra. Un laburante por ahora paga impuesto a las ganancias. Y digo por ahora porque si soy presidente no van a pagar impuesto a las ganancias los trabajadores. Ahora, y yo no soy como Macri porque ya lo vengo bajando, ¿eh? Arrancamos con 2.4, lo planteé desde el Congreso, lo volví a plantear desde el Ejecutivo y dentro de poquito voy a mandar una ley con el tema ganancias. Saca ganancias si es presidente, acaba de decir, ¿eh? Sí, o por ahí antes. Entonces, ese mismo boludito después empezó, no, 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 en realidad, porque hay que obtener la batalla cultural, la batalla cultural. A ver, pedazo demogólico, imbécil, tarado. La batalla cultural ya tampoco se puede dar. Porque hay algo que se llama censura. Hay un tema con milagros.